Que vuelva a mi voz, hay razón para que vengas Con mi tengo y mi sentivo No, no, mulata, eso no te queda bien No, 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 mamita linda, eso no te queda bien No, no, mulata, eso no te queda bien Es de la juventud que me siento aunque survió por mí No, no, mulata, eso no te queda bien No, 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 mamita linda, eso no te queda bien No, no, mulata, eso no te queda bien No, no, mulata, eso no te queda bien Ya no te quiero ni ver ¡Vamos! 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 ¡Vamos!